Saludos muchachos. Bueno, hoy vamos a ver una de esas plantas mágicas, una de esas plantas beneficiosas en tantos aspectos. Quizá es la planta medicinal silvestre por antonomasia, o sea, es quizá esa planta que la mayoría de la gente conoce. Hablamos del diente de un león. Aquí lo veis, inconfundible, aunque esas florecillas de arriba ya se han secado. Ahí veis que es una flor amarilla, parecida a la margarita, por decirlo de alguna manera, y ahí veis sus hojas que asimilan el diente de un león, por decirlo de alguna manera. Daros cuenta que para empezar a hablar de esta planta, acordándonos de su etimología, del nombre griego del que procede su nombre científico, por decirlo de alguna manera, proceden de remedio y enfermedad. O sea, un gran punto de partida para hablar de una u otra planta. Daros cuenta, por ejemplo, que es un buen diuretico, o sea, para las personas que no eliminan líquidos, que retienen líquidos, pues viene muy bien para ese tema. Pero uno de los problemas que suele surgir para las personas que toman, bueno, muchos productos diureticos es que, bueno, la pérdida del potasio. Entonces, esta planta incluso para eso se salta la norma, porque es muy rica, entre otras cosas, en potasio. Esta planta es, bueno, tiene, ya os digo que innumerables aplicaciones. Desde la diabetes, su raíz seca, se puede hacer una harina, ya os mostré cómo se hacía bellotas, con bellotas café y harina, más o menos con el mismo sistema, digamos que tostandola, luego se hace una harina, que es, bueno, muy beneficiosa, incluso para los diabéticos, porque, bueno, tiene innumerables beneficios en muchos aspectos. Otro de los aspectos positivos que podemos encontrar en esta planta es que, daros cuenta, cuenta si tiene, eso, gran cantidad de nutrientes que es buena para la anemia. O sea, sus ingredientes son tantos y tan beneficiosos para nosotros que es buena para esa afección. O sea, tiene calcio, potasio, hierro, diferentes vitaminas como la A, la B, la C, la D y demás. Y o sea, es un complemento nutritivo en muchos aspectos. Al margen de eso, o sea, daros cuenta, por ejemplo, que en afecciones del estómago, para el hígado, son, van muy bien, o sea, purifica la sangre, o sea, y la fortalece porque ayuda a crear glóbulos rojos. O sea, esta planta tiene tan, tantas, tantas aplicaciones que, bueno, en realidad, si no quisiéramos, no pararíamos de hablar de ella. Uno de, bueno, de los, digamos, de los beneficios que podemos encontrar en esta planta también es que ayuda a eliminar el ácido úrico, un gran mal, un gran y doloroso mal para gran parte de las personas. Daros cuenta que, por ejemplo, la mayoría de medicamentos que hay, por ejemplo, para esta afección del ácido úrico, bueno, si bien quizá calman los dolores en ciertos momentos y demás, no eliminan la enfermedad. Quizá la enfermedad hay que empezar a, bueno, a eliminarla comiendo de otra forma distinta a la que se hace y tomando, digamos, alimentos que eliminen continuamente el ácido úrico, por decirlo, en esta afección. Y eso, no lo produzcan. Entonces, quizá sí sea uno de los remedios más eficaces contra esta afección. Ya digo, con esta y otras plantas también que podemos encontrar. Este, esta planta, ya digo, esta planta la podemos encontrar en cualquier sitio prácticamente, si bien no es, digamos, muy abundante en todos los sitios. Por ejemplo, aquí he encontrado un sitio en la que ya veis que hay bastante, bastante dientes de león, pero otras veces, otros años no aparecen prácticamente este tipo de plantas. No sé por lo que será, pero, por ejemplo, el año pasado estuve dando por aquí, por los mismos sitios, una vuelta en las mismas épocas y apenas pude grabar un par de plantas, me parece. O sea, este diente de león, ya digo que tiene innumerables aplicaciones, innumerables beneficios. Por ejemplo, también va muy bien para los problemas de, bueno, para cuidar la piel, por decirlo de alguna manera también. Esta planta también va bien para el cuidado femenino y, bueno, para cuidar algunas afecciones del cuidado femenino, por decirlo de alguna manera, ya sabéis. Aquí la tenéis. Aquí la veis. Hay algunas hojas que al principio son un poco más redonditas, pero incluso en esas se nota, bueno, ese diente de león un poco más. Si bien hay que tener cuidado porque así de pequeñitas la podéis confundir, por ejemplo, con la lastuta, una planta que es, ya digo, es muy parecida de pequeña. Quizás, ya digo, en este formato, por decirlo de alguna manera, es cuando son más redonditas, es cuando más se puede confundir. Pero ya digo que procurad cogerlas con esta forma y así no os equivocáis, aunque ya digo que la flor es, bueno, es inconfundible. Y ya digo que esta planta, al margen de todos estos, bueno, de todos estos males a los que puede ayudar, digamos, a tratar, también hay información, hay investigaciones, aunque ya sabéis que en todo, al igual que en todas las, digamos, aplicaciones de las plantas medicinales, siempre hay que tener en cuenta que cada planta aporta unos, digamos, unos elementos químicos, unas sustancias, unos niveles de una cosa u otra que, bueno, pueden ayudar a eliminar una u otra afección, pero ya sabéis, es un poco como todo, si, como os he dicho antes, si sigues una línea de alimentación puede hacerte algo, pero si, si te tomas, porque te tomes tres test de una cosa y tengas una mala alimentación en todo lo demás, quizás esos tres test, sí, te vengan bien, pero no lleguen a tapar todo lo malo que tú le echas a tu cuerpo, por decirlo de alguna manera. Ya digo que hay algunas aplicaciones que dicen que, bueno, es beneficiosa esta planta también para el cáncer, cosa que, bueno, ya sabéis que mala en realidad no es porque, ya digo, tiene vitamina C y al tener vitamina C, ya sabéis que contra los cánceres, contra cualquier tipo de enfermedad en realidad, es, bueno, es muy bueno el tener este tipo de plantas a mano, porque ya sabéis, la vitamina C es una de las que más luchan contra estas enfermedades. Y, bueno, muchachos, pues yo creo que ya hemos echado un ratillo, ya hemos visto aquí una planta con innumerables beneficios, como el diente de león, y, bueno, pues eso que os cuento, muchachos, que somos uno, que soy otro tú.